Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Jamaica Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a Jamaica y obtendrá su pase a la gran final Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene Y es que amigos, la selección de México, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano Se enfrentan a la selección de Jamaica en partido correspondiente a las semifinales de la Copa Oro Así es amigos, esta es la cuarta ocasión en la que estas dos selecciones se enfrentan en la Copa Oro Y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles Y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene Y es que amigos, la selección de México, los dirigidos por Jimmy Lozano Se enfrentan a Jamaica en el estadio All-Gigain Stadium de Las Vegas en las semifinales Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor Llega a estas instancias después de vencer 2 a 0 A la selección de Costa Rica en los cuartos de final Y bueno, así obtuvieron su pase a las semifinales Y amigos, en esta ocasión se enfrentan a la selección de Jamaica Los reggae boys que vienen de vencer a la selección de Guatemala Y sin duda cracks, nos espera tremendo partidazo Amigos, recuerden, quien gane de este partido Se estaría enfrentando, estaría obteniendo su boleto a la gran final Y por eso es muy importante que la selección de México gane Y bueno cracks, el partido entre la selección de México Y la selección de Jamaica Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de 2DN Y por la señal de Azteca Deportes Y como ya se lo mencioné, va a dar inicio a las 8 de la noche Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y amigos, sin nada más por el momento Nos vemos para un próximo video